Nos habíamos despedido, pero creo que Vero tiene un mensaje muy importante, porque todo el mundo disfrutamos de la entrevista, disfrutamos de las anécdotas de Inge, escuchamos su música un poquito, la volvemos el 17, pero Vero, esto no es posible nada más así porque si no sale de nada. Platícanos un poquito qué se necesita, qué podemos hacer con esto. Bueno, pues que la verdad que si os gusta el proyecto, para nosotros esto es una primera etapa dentro de la promoción de esta idea. Empezamos con esta idea, como digo, la lanzamos desde Barcelona al mundo digital, pero nosotros lo que realmente nos gustaría es que si obtuviéramos apoyos suficientes, y hablo de apoyo logístico y obviamente económico, lo que nos gustaría es montarnos en un avión lo antes posible y seguir robándole a Inge estas historias y que nos cuente a todos mucho más, porque tiene muchísimo más que contarnos. He tenido varias entrevistas telefónicas con ella y nos dice, venid, os espero, yo ya no quiero viajar, lo tenéis que entender, venir a verme y yo os cuento lo que queráis, yo os acojo aquí en Zurich. Entonces, bueno, si obtenemos apoyo con este proyecto, os traeremos mucho más. Y tenemos una campaña de crowdfunding en Indiegogo para poder hacer este proyecto y para poder ir a ver a Inge y seguir con esto, porque el 27 de enero no es solamente el día de Holocaust Remembrance, es el 99 cumpleaños de la Inge. ¡Guau! Bueno, yo les invito a que hagamos algo junto con Diario Judío, con Teddy Music, con todo esto, con Voices of Silence, tú tienes Voices for Free, United Voices, Voices of Silence es nuestro, que juntemos, que hagamos, que organicemos algo para el 27, creo que puede ser bien interesante, y puede ser algo curioso, diferente. Tenemos también a varios pastores interesados, el mundo tiene que recordar, aunque no es la fecha oficial judía, es la fecha oficial del mundo. Y además, es el cumpleaños de Inge, así que más que perfecto para celebrar ese cumpleaños 99, esta gran luchadora, guerrera, espía y cantante, porque ahora es toda una diva de la canción. Tenemos que ir a celebrarlo con ella, ¿no? Eso, lo suyo sería que estuviéramos allí con ella, y celebrarlo. Eso depende de muchas cosas, como empezando con que se le pueda ver, pero eso lo veremos y buscaremos, y vamos a ponerlo, les pido, mándenos todo el material, vamos a armar una campaña en Diario Judío también, y apoyarles en ese sentido. Muchas gracias. Y lograrlo y todo eso, ¿no? Estupendo, gracias. A ver, déjame decirte, y se lo voy a platicar a alguien que conozco, la Casa de la Música de Viena, yo sé que no va, pero puede ser muy interesante, tenemos una en Puebla, gracias a Andrés Römer, entonces puede ser interesante tener alguna cosa ahí con ellos también, porque acabamos de estar justamente con el director, entonces puede ser algo interesante, si ella está en Viena, magnífico. Está en Suiza, en Zurich. Ah, está en Zurich, está bien. Sí, pero bueno, igual la convencemos, que es una horita de vuelo. Veremos qué podemos hacer, pero el chiste es hacer algo y festejar el cumpleaños, al mismo tiempo de conmemorar, no nada más a las víctimas, sino a los que sobrevivieron a la resistencia, y un ejemplo al mundo, ¿no? Sí. Totalmente. Felicidades, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.